¿Para qué? O sea, para mí gano Teorema, no muy clara de Teorema, pero el Diu dio un buen show, ¿para qué? Sí, para mí gano Teorema también, creo que él... Le voy a hacer un video a Chan también, por chupapija, porque para Chan también gana Teorema. Hey yo, creo que es el Ente del Flow, estamos aquí en Gaviria Show, otro día más, esta vez no estamos reaccionando en vivo, bueno, sí, estamos en vivo a Gaviria Show en kick como todos los días. Pero esta vez vamos a hablar del Diu, el Diu se lanzó la fantasma, pucha, la que nadie se esperaba, increíble, el problema, me hizo un video, ¿no? Con miniatura y todo, cabrón, o sea, increíble, la miniatura me va más fachero que el Diu, cabrón. El problema de Gaviria, estoy aquí de la batalla de Teorema y Diu, el video se llama El problema de Gaviria y el problema de Diu, o sea, el único problema que Diu tiene, aparentemente, o sea, me vi el video, porque iba a dejar para reaccionar lo en vivo con ustedes, pero vi que duraba un minuto y medio, duraba eso, minuto 16. Entonces me lo vi y dije, nada, vamos a ver qué fue lo que dijo y me parece una locura, cabrón, o sea, el problema que tiene Diu, o sea, el problema de Diu es, aparentemente, porque Diu ganó ahora Teorema, o sea, porque voté para Teorema, o sea, o sea, que Diu tiene problema con toda la escena del freestyle, porque todo el mundo se la dio a Teorema, ¿ok? Para empezar por ahí, o sea, todo, todo el mundo, o sea, en el único sitio donde Diu ganó fue en el evento, ¿no? Y ganó, y bien ganó, se llevó sus punticos, al final es el que tiene los puntos, y ni convenció a los cinco jugados, o sea, convenció a tres, dos, se la dieron a Teorema, así que, bueno, Diu está molesto conmigo por eso, pero creo que está molesto con toda la escena porque, virga, todo el mundo se la dio a Teorema, cabrón, una locura. Pero, bueno, entonces aquí el argumento un poco, ¿no? Vamos a ver cómo él argumenta que para él, él gana esta batalla, ¿no? Y que no la gana Teorema. Y yo voy a ponerme argumento, ¿no? Que quizás muchos de los que otros creadores de contenido ya pusieron los mismos argumentos, porque creo que para todos es una batalla donde gana Teorema, ¿no? Pero vamos a ver cómo argumenta, ¿no? Antes de ver el otro video donde ya se ve otra cosa. Pero desde aquí viene el pecado. Recapitulemos. Cerrando, para mí, 1 a 0 de Diu. Minuto de ida, 2 a 0 de Diu. Minuto de vuelta, 2 a 1 de Teorema. En la capela, supongamos que es medio punto para Teorema. Arriba. Vamos 2 a 1 y medio. Y para mí, 4x4 es un empate, boludo. O sea, primer error, lo de los rounds. O sea, quiere decir que si son 5 rounds y tú ganas los 3 primeros rounds, o sea que el rival ya no tiene oportunidad de ganarte con los últimos 2 rounds. O sea, eso no funciona así, no funciona por el round. Porque por algo se ponen unos puntos, güey. Y aquí yo entiendo su punto, porque esa es su forma de ver el freestyle. Y esto es lo que tiene el freestyle, que son muchas opiniones, muy subjetivos en muchos puntos. Y lo más importante es que tú tengas tu criterio y tengas tu personalidad. Si eso es lo que él cree, está bien. Al final yo creo que lo que digo improvisa es basiquito. Digo, no esquilea, siempre su rellenito y su punch. No conecta con el beat que tú digas, wow. O sea, como que no es que maneje mucho potencial que tú digas, wow, qué nivel de improvisación. Para que tú esperes que quizás, evaluando, tenga en cuenta ciertas cosas. Pero él lo ve así, güey, pero por ejemplo, el round, que por ejemplo, el primer round, el primer round para mí se lo lleva a Teorema, el primer minuto libre. Se lo lleva a Teorema en el sentido de que me gustan más los pocos destellos que es a Teorema que todo lo que hace Dibu, que es este, dejar ideas que no generan nada, güey. Yo entiendo que para él en su mente, él lo haya hecho mejor. Porque yo entiendo a la gente que ve el freestyle de otra manera. Hay mucha gente que ve el freestyle muy diferente a mí. Y por eso creo que yo estoy causando tanto revuelo metiéndome en este mundillo de las batallas, dando mi opinión, mi punto de vista, con mi contenido, todo. Porque estoy dando como un punto de vista de competidor. Y, cabrón, hay ciertas cosas que yo entiendo que la gente lo ve así. Que la gente prefiere una idea que algo que los desteño, ¿me entiendes? Las cosas que son más que buenas. Que es la verdad que yo aprizo, ¿me entiendes? Entonces yo puedo entender que ese primer round crea que lo gane. Pero el segundo round, el que le da a Teorema, yo creo que es indiscutible que la diferencia con la que Teorema gana ese segundo round es gigante ante la diferencia con la que Dibu cree que gana el primer round. Ahí ya con lo de los rounds empezamos a discrepar porque el freestyle no funciona así. Me tuve que ganó un round 5 a 4. Y el round doble tempo, que fue donde Teorema le dio la guasacaca, Dibu hasta se salió del beat, hasta se fue del ritmo. O sea que eso fue como un 7-1, un 6-2, donde le saca bastante puntos. Pero bueno, en ese imaginario lo veo así y yo respeto su opinión, la entiendo, no la comparto, ¿me entiendes? Y si tú me preguntas, tiene la opinión en el culo a la hora de evaluar el freestyle. Pero entiendo porque hay mucha gente que pensará distinto a mí al final a la hora de evaluar una batalla. Esto es muy subjetivo y yo siempre les cuento a ustedes, esto lo veo yo así incluso cuando llega algún saberlo todo al chat de que no, esto es así. Yo, mano, tú lo ves así. Yo lo veo así y mira en el chat como todos lo ven diferente. O sea, así es el freestyle. Pero eso no funciona por round, cabrano. Vamos 2 a 1 y medio. Y para mí 4x4 es un empate, boludo. Es un medio puntito. Si tampoco es que le gané en las planillas que yo di ganador, di ganador por un punto, boludo. O sea... Un punto. A mí la verdad que entiendo igual, es una batalla cerradísima, es un 3-2. Hay gente que le gusta mucho más el estilo de Teorema, hay gente a la que no le gusta el estilo de Teorema. Entonces, por fin a mí, es una batalla de... Ay, pobrecito. Le falta confianza al D.I.U. Pero como dice, hay gente que le gusta más Teorema, hay gente que no le gusta el Teorema. O sea, no pudo soltar el... Hay gente que le gusta más D.I.U. Porque yo creo que hay muy poquita gente que le gusta el D.I.U., la verdad. Pero no le salió. Pero le dijo como entre los dientes. Como, gente que prefiero al D.I.U. Hay gente que le gusta mucho más el estilo de Teorema, hay gente a la que no le gusta el estilo de Teorema. Entonces, eso es... O sea, hay gente que le gusta y gente que no, pero no hay gente que le gusta el D.I.U. Pero, por fin a mí, es una batalla discutible, sí. O sea, no es que... Uy, te voy a hacer una cruz y para vos gana Teorema. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pero no te voy a hacer una cruz y gana Teorema. Y me está haciendo un video y está aquí llorando. Y subió el beta por todos lados. Porque me enteré porque me lo pasaron por un click del loco por todos lados subiendo que me está tirando. Que no es el problema de Gaviria. O sea, si no me... No es para hacer una cruz, ¿qué haces, pui? Ahí después hay análisis más serio que otro. O sea, el Quesada, con él en el random mode, le da 6 de Teorema y 3 a mí. ¿Dónde la viste, boludo? ¿Qué batalla está bien? Hay cosas que no son serias. En el Gaviria, otro, un perotudo, un chupapija. Aquí lo único que me dolió es que me tiran en el mismo saco que Quesada. Eso me dolió. Sí, en el Gaviria, otro, un perotudo, un chupapija. Pero, si vos haces un análisis serio, ¿correcto? ¿Cómo? ¿Qué puede dar Teorema? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Tú me estás diciendo que Vin Diesel se lanzó del puente y dijo, confié? Escúchenlo ustedes mismos, es que no sé ni qué estamos respondiendo. Escuchen esto, escuchen esto. Yo, trompeo. Primero, soy un perotudo y un chupapija porque se le da Teorema, ¿vale? Ok. Hasta aquí me compro el lío, ¿vale? El pana está en lo suyo, está en su salsa. Me compro el lío, coño. El pana no está de acuerdo con mi votación y me llamó Chupapija. Está bien, me compro el lío. Pero ahora escuchen. Pero, si vos haces un análisis serio, correcto, te puede dar Teorema. Yo no digo que... Si vos haces un análisis serio y correcto, te puede dar Teorema. Pero si te da Teorema, eres un chupapija. Está buena la matemática del lío, pero eso es que tampoco sabe contar los rounds que perdió. Pero no me puede decir que fue una paliza, que va, todas esas boludeces. Capaz que lo más justo era una réplica. No lo sé. Para mí, yo en el momento me sentí ganador. Y es otra cosa. En el vivo, hay cosas que suceden, boludo. O sea, no puedes decir que Teorema me dio una paliza. O sea, ahora hay que preguntarle a Dibu qué es lo que podemos decir. Pero, para mí era clara de Teorema. Nadie me baja de eso. ¿Sabes qué es lo que pasa con Dibu? ¿Sabes qué es lo que pasa con Dibu? Que Dibu está empezando YouTube, es nuevo. Entiende que esto llama la atención. Que el chicheo le va a generar cosas. En esa búsqueda de confrontación en YouTube. Y está bien. Yo se la banco y todo. Se la aplaudo. Y digo, está bien, está bien. O sea, hace falta más confrontación. Más frontalidad. Espero haga esto también con los de Argentina. ¿Me entiende? Que haya donde él rapea y se busque sus bif. Y haga videos también así. Juan Zin se la dio a Teorema también. O por 7.5 puntos, cabrón. No me acuerdo. Pero también sé por qué no le hizo un video a Juan Zin diciéndole pelotudo. Pedí chupapija. El problema es que está en ese momento de buscar interacción. Buscar número. Y eso está bien. No se lo critico. No se lo cuestiono. Que haga su chamba. Pero todas las cosas que uno hace. Todas las cosas que uno hace en este mundillo. Al final como el personaje que uno es en internet. Eso va reflejando algo para la gente, cabrón. Eso va reflejando algo para la gente. Y la gente se va identificando con ciertas cosas. Otras no le gustan y otras sí. Y aquí está quedando como el propio embriado. El propio busca problemas. Y porque sí, weón. Porque si es que no. De a gratis, weón. Simplemente porque no está de acuerdo con una decisión. En la que ya van a ver cómo yo opino. Ya van a ver cómo yo opino. Porque él habla de que no puedes decir que me dio una paliza. Para mí era clara de Teorema, weón. ¿Qué quieres que te diga? O sea, tú en tu mundillo. Era para ti. O réplica. O de Teorema. O sea, para ti era para ti. Réplica de Teorema. Para mí era de Teorema, cabrón. O sea, entonces. O sea, ¿le va a hacer un video a todos? ¿Los que dijeron que es de Teorema? O sea, es que toda la escena. Es que no es ni una batalla donde estemos discutiendo. O sea, no hay ni debate. O sea, todos se le han dado Teorema, cabrón. El único que escuchaba que de Dibu es a Dibu. Y como te digo, entiendo su opinión. No la comparto. Pero es eso. El general por general. Porque cuando tú vienes a ver mi reacción. Ves mis reacciones pasadas de FMS Argentina. Y no me ha gustado para nada lo que ha hecho Dibu. Porque le falta, cabrón. O sea, le falta. Son esos perfiles que tienen que mejorar. Mira, me vacilo hasta su trastalki. A tu puta casa, guacho. Casa con tres puntos. ¿Para qué? O sea, para mí ganó Teorema. No muy clara de Teorema. Pero el Dibu dio un buen show. ¿Para qué? Sí, para mí ganó Teorema también. Creo que él... Le voy a hacer un video a Chan también. Por chupapija. Porque para Chan también gana Teorema. Y mira que digo. Pero Dibu hizo un gran show. Para mí en sus mejores presentaciones. No le gana Teorema. Pero para mí es una muy buena presentación. Porque se lo reconozco, mire. Y no tengo ningún problema. Y no sé qué le defendió. O sea, es que... No entiendo. No se banca una crítica de... Para mí gana la batalla el otro, güey. O sea, y lo último que está explicando. De el envío. De qué tal. Es que, bicha, bueno. Mira lo que hablamos aquí. La gente no gritó tongo, nada. Ya va, ¿eh? Y ojo. Como te digo. O sea, esto es porque yo la veo así, cabrón. Yo sé que te importa mucho mi opinión. Y que te ves toda mi reacción. Y que estás pendiente del canal. Y eso está brutal. Sigue ahí activo. Hay unos muchachos que te hacen espacio en los comentarios. Pero esta es mi opinión. Lamento mucho que te importe tanto. Yo sé por qué te importa. Por la credibilidad que genero. Pero lo lamento mucho. Esta es mi opinión, cabrón. Y así lo veo yo. Pero la batalla, como tal. Cuando termina. Mira lo que hablamos nosotros, cabrón. Porque cuando dan el resultado. Yo le saco roja al jurado, ¿me entiendes? Porque para mí era directa. De teoría me le sacó roja. Pero si hubiesen dado réplica. Le hubiese sacado amarilla también al jurado, ¿me entiendes? Porque para mí era directa, güey. No, no. Es que, pues. Es ahí como todo el envío. Sí, no. Allá se tuvo que haber vivido otra cosa, ¿no? Porque, baby, ya. Es que yo te te... Pero eso te lo dije. Es que el dibujo creía que se creía ganador, ¿eh? Mínimo le gritaron todo. No sé. Y en el vivo no me chiflaron. No gritaron tongo. No hicieron cara de sorprendido. Esto es porque se ven mis videos. Y es que dije eso. Estaba viviendo eso, boludo. Estaba viendo esa energía. Teorema bajó y aceptó la derrota. ¿Verdad? Él se sintió que perdió. Entonces, bueno. Capaz que hay cosas que no las detectaron del vivo. Que sucedieron. ¿Viste? Ya lo sé. Hay muchos temas. Tienes que explicármelo. También, una vez que todos se ve que 9 de cada 10 dicen que era de teorema, ya ninguno puede salir a decir, no. Para mí, si es de dibujo, pues, claro, quedas mal. Rompes los intereses. Perder suscriptores. Bla, bla, bla. Perder suscriptores. Otra estupidez. Todos reaccionamos en vivo. La mayoría de los creadores de contenido reaccionamos en vivo, cabrón. Cómo nos alineamos y cómo nos ponemos de acuerdo. Es que estás resentido. Que nos estás hablando desde el dolor. Y yo entiendo, yo entiendo que le importe mucho mi opinión, cabrón. Al final, yo sé, aunque ustedes no lo crean, cabrón, aunque en stream todavía estemos creciendo. En YouTube ya se están viendo resultados increíbles y en las otras redes sociales también. Yo sé que ya estamos en un punto donde ya hay muchos que nos están consumiendo. Muchos competidores que consumen todo nuestro contenido. Incluso ya he tenido varios roces con dos o tres competidores por cosas que he dicho yo en mis streams. Pero en privado también me lo he bancado igual. Firme, hermano. Al final, esa es mi opinión. Y yo sé que por un lado, muchos se la consumen. Es por la credibilidad. Aunque yo genero. Porque la gente sabe de lo que yo estoy hablando. ¿Por qué tú crees que él menciona a Quesada y a Gaviria? Cuando todos se la dan a Teorema. ¿Por qué nombran a Quesada a Gaviria? Obvio, porque está, como te digo, quiere buscar generar. Y le está apuntando al pez más gordo, el número, que es Quesada. Y me está apuntando a mí porque soy el que tiene más credibilidad en esto. Soy el que está llegando con una proyección bien loca a este peo. Y que todos saben que llegué para quedarme. Que nomás hace cosa increíble. Y que en poquito tiempo cambiamos el formato. Hoy en día el formato se vota del 0 al 10 porque yo lo propuse. La comunidad de Gavimanía desde aquí, desde Gaviria Show, lo hicimos. Estamos ya desjurados en el evento más importante del freestyle. Sin haber evaluado nunca antes un formato FMS. Simplemente opinando. La gente sabe de lo que estoy hablando. La gente me escucha y entiende de lo que estoy hablando, cabrón. Y por eso ahora estamos desjurados en el evento más importante, cabrón. Y quizás por eso es que entre buscando atención y dolido, ¿verdad? Porque eran opiniones que le importaban. Yo lo que creo es que no sé si era su creador de contenido favorito y quedó herido. Porque mira, el problema es que Gaviria me hizo un video con Miniatur y todo. Es que me da mucha risa, cabrón. O sea, cuando todo el mundo se la da a Teorema, güey. O sea, es que es increíble. Entonces, no sé si era su creador de contenido favorito. No sé, cabrón. No sé en qué le di el sentimiento. Porque ustedes vieron lo que dije, cabrón. Dije que lo hizo muy bien a pesar de que ganó Teorema. Entonces, ahora sube este video. Pero, o sea, este video ya es desde el dolor herido. Diciendo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer un video y voy a monetizar. Porque voy a tener muchas reprón en ese video. Y le tiro a ese mamá, güey, que no me dio la batalla. Pero, ¿por qué no me lo dice en el Freestyle Forum cuando nos vemos? ¿Por qué nunca me ha dicho en el Freestyle Forum de que soy un pelotudo chupapija? Si yo lo pensara, de él se lo dijera. O sea, y ahora ni siquiera lo creo. Sé que sé lo que estás buscando interacción. Y dice, se ve desesperado. Más bien, me das cosita, güey. O sea, no me genera nada. Me das cosita. Incluso reaccioné porque dije, qué brutal. Que está empezando con el proyecto. Yo me acuerdo cuando yo empecé. Y me hacía mucha ilusión. Y veo que le está echando boli. Y, coño, dije, vamos a reaccionar. Y vamos a crear la interacción. Y vamos a... Me sirve a mí también. Pero, nada, me está quedando como un hambriado. Me acuerdo cuando yo tuve mis problemas con canales más grandes. Como el de Quesada. Como el de Joe TV. Siempre hubo un porqué, ¿me entiendes? Una razón de algo. Pero esto es muy fantasma. Que todo el mundo ya ha dicho que Teorema ganó. Y que él la convió a Gaviria. Pero, nada, por un lado me alegra que le importe mi opinión. Pero, coño, creo que no se lo tiene que tomar tan personal. ¿Cuál es el problema con Gaviria? Gaviria, cuando... A ver, ¿cuál es mi problema? ...las batallas. El chabón lo hace como si él fuera... La resurrección de Tupac, ¿me entiendes? Como si fuera... Si tuviera los títulos de chuti asesino. ¿Qué es el Gaviria, boliño? La parte es increíble cuando dice... Y es el Gaviria, boliño. ¿Tú piensas que es Tupac? Y es el Gaviria, boliño. La resurrección de Tupac, ¿me entiendes? Como si fuera... Si tuviera los títulos de chuti asesino. ¿Qué es el Gaviria, boliño? Me alegra, me alegra verme cuando hablo así. Porque así es que tenemos que analizar con el criterio de como que si somos asesinos chuti. Aquí no podemos analizar con el criterio de que somos encineros. O sea, que hay que evaluar y llevar esto a lo mejor. Me encanta que él me vea así, cabrón. Como asesinos chuti cuando estoy analizando. Porque si esos son los dos mejores de la disciplina, así hay que evaluar. Para allá hay que llevarlos a todos, cabrón. Entonces me alegra, garón. O sea, te vamos haciendo la chamba bien. Menos que transmito mucha seguridad y mucha confianza. Y soy tan... Tanta gente con las cosas que pienso que debo transmitir eso, cabrón. La verdad no me he dado cuenta, ¿eh? Pero bueno... Mala mía. Pero así son las cosas a veces, papá. Mira. Y sabe también porque eso es una estupidez. Como si tuviera los títulos de chuti o asesino. O sea, mi pregunta es... ¿Quién va a evaluar a chuti o asesino entonces? A ver. Nah, huevona, marico. Pero es que el divo es burde aburrido, marico. O sea, ¿quién va a evaluar a chuti o asesino entonces? Si hay que tener los mismos títulos que ellos. Nah, huevona. El divo acaba de crear otra paradoja disomántica. O sea, ¿quién coño los va a evaluar, mía? Ah. Es que no tiene sentido, mía. No tiene sentido. Como si tuviera... Si tuviera los títulos de chuti o asesino. ¿Qué es el Gaviria, boludo? ¿Quién es el Gaviria, boludo? O sea, el chabón descendió de FMS Colombia. Ganó una Redult ahí en hace cientos millones de años. La Internacional no hizo nada de otro mundo. Entonces, o sea... ¿Estoy diciendo boludeces o te...? ¿Cómo nos está diciendo boludeces? O sea, el loco está haciendo una biografía de Gaviria en su video. Y eso no lo estudió Emma. Y no que ahí está hablando en stream. Y se sabe mi carrera. Yo no sé nada de divo. Yo solo sé que está en FMS y que este año no sé cómo está otra vez. Porque justamente los perfiles como el del aburrido son los que FMS quiere extinguir. Todos sabemos que divo tuvo a nada de irse, cabrón. A nada, cabrón. O sea, y que el perfil como el que él tiene es el que más la gente lo tiene aburrido. Es lo único que sé de divo, cabrón. Y el loco se sabe de toda mi carrera. Y me dice, ¿Quién es Gaviria? ¿Quién es Gaviria? Y se sabe de toda mi carrera, huevo. Descendió de FMS Colombia. Ganó una Redult ahí en hace cientos millones de años. La guitarra... Descendió de FMS Colombia. Mira, a mí lo de Descendió me va a perseguir siempre. Y eso es un fat, son datos. Pero eso no es un... No, o sea, cada vez que me digan Descendió... O sea, yo descendí y apenas descendí yo, FMS tuvo que hacer esto. Cambia el formato, bota gente, ver qué coño hacía. Porque el freestyle tiene un problema. Y a mí me descendieron en un tiempo donde lo menos que estaban valorando era el buen freestyle y el buen ratman. No, no, no. Es otro debate. Si me decía de descender o no. Pero el freestyle era una cagada, cabrón. Y lo estamos revirtiendo por perfiles como los tuyos, cabrón. Y a paso lanza datos como, FMS Colombia, campeón de Red Bull. O sea, discúlpeme por ganar una Red Bull. Discúlpeme. Yo la gané hace seiscientos años. ¿Cuándo la ganó él? Es más, Dibu está en una nacional. Esta es una pregunta seria. Alguien del chat que me diga. Dibu ha estado en una nacional. O sea, porque el loco me está diciendo... Él me está diciendo ganar una Red Bull hace seiscientos años como de que... O sea, ajá. Yo gané la mi y la tuya. Ajá. Yo estuve en FMS Colombia. Ajá. O cualquier momento de los míos es mucho mejor que los momentos que ha dejado Dibu. No sé de qué habla, cabrón. Sí, Colombia. Gané una Red Bull también hace seiscientos millones. Mira. Y mira. Y mira aquí cómo se mata sola. Y mira aquí como que todo el que lo está diciendo es herido y se mata solo. Pille en esto. Pille en esta matemática. Cuando yo evalúo, ¿no? Yo creo que tengo los títulos de chute y asesino. Entonces, como no tengo los títulos de chute y asesino, no puedo evaluar, ¿no? O sea, no puedo evaluar cómo evalúo porque no tengo los títulos de ellos, ¿no? Ok. El Teorema versus Dibu. Para mí gana Teorema clarísimo. Clarísimo. Una réplica era para tarjeta amarilla. Para Dibu gana Dibu. Yo tengo una nacional de Red Bull. Tengo una internacional de Gold Barrel en España. Y apuesto que en callejeras o en regionales a nivel de ciudad también me lo pasé. O sea, entonces aquí yo podría decirle que su opinión vale mierda porque él no ha ganado nada. O sea, como que... O sea, más vale mi opinión, ¿no? Según su lógica. O sea, estoy tratando de entender, ¿no? O sea, prácticamente es lo que quiere decir Dibu. No entiendo, güey. Entonces, gano Teorema, ¿no? O sea, yo tengo más validez que él. O sea, porque yo podría decir Dibu no tiene los títulos que tiene Gaviria. Y ya está. ¿Y sí, bro? No tiene que ser nada de otro mundo. Entonces, o sea... Estarío, estarío, estarío. Se pone los lentes, se pone los lentes de sol adentro de su casa, así como yo ahora que quedo dentro de mi casa y me pongo lentes de sol. Porque le da vergüenza lo boludo que es, las boludeces que dice. No se cree ni... Ay, está muy ardido. Ay, Dibu. Me va a quitar los lentes, Dibu. Ay, me va a quitar los lentes, Dibu. Porque, Dibu, lo di. Ay. Ay, le molestan los lentes, muchachos. Ay, no, bro. ¿Cómo así? Le molesta los lentes. Eran los lentes. Coño de la madre. ¿Cómo no nos dimos cuenta que eran los lentes? No, huevo de huevo. O sea, estarío, cabrón. Es envidia. ¿Qué es esto, huevo? O sea, cómo me decís que se pone ahí con los lentes. O sea, que va a ser como Kiko, vaya con los lentes en los próximos streams. ¿Se pone los lentes? ¿Se pone los lentes de sol adentro de su casa? Así como yo ahora que estoy dentro de mi casa y me pongo lentes de sol. Porque le da vergüenza lo boludo que es. Las boludeces que dice. ¿No se cree? Yo no sé nada de psicología, ¿eh? Yo no sé nada de esos vete. Yo imagino que él sabrá, me diría, y tendrá razón. Yo no sé de qué estará síntoma de... ¿Qué es lo que dice? De sentir vergüenza. Porque le da vergüenza lo boludo que es. Ah, ok. Me da vergüenza lo boludo. Bueno, no sabía, huevo. De pana que yo usaba los lentes porque me gustaban cómo me quedaban, huevo. Pero, bueno, me voy a tener que empezar a tratarme ahí eso de lo boludo que soy, huevo. De pana que no sabía. Bien, bien, bien. Gracias ahí al Divo por el aporte, huevo. Las boludeces que dice. No se cree ni en sus mentiras, ¿me entendés? Ah, no me las creo. No me las creo, pero parezco chuto o asesino cuando pino. Una huevo. Imagínate si me la creyera. Adiós, por este piso el Divo. No, el Divo es muy fácil, bro. Es decir que, ay, no me gustó a esto, no me gustó a esto. Y cuando rapeaba, era un mediocre, ¿me entendés? No he destacado por nada. No tenía flow, no tenía... Ahora sí me voy a quitar los lentes, Divo. ¿Dijiste que no tengo flow? No, ya, marico, ya, ya. Ya está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Y como no me da vergüenza, como no... Esta vez no tengo vergüenza de decirlo, ya está bueno, ya. No ha seguido fue desde el odio. Ya ha seguido fue desde el odio y desde la estupidez. O sea, me voy a... Se puede decir que descendí por solo tener flow. Ah, no. Ay, Divo. No, bueno, bueno. Ahí tienen a Divo que crea contenido también, muchachos. Echale una mano al Divo en su faceta. Está bien, me gusta que se afrontan, que se generen todas estas locuras, cabrón. Pero uno tiene que ser coherente para que la gente te compre. Yo no puedo venir a decir que esa pared es verde. Y hacerlo creer ustedes que esa pared es verde porque ustedes me van a ver como un idiota. No puedes hacerte el... El... Ah, hola Gaviria, pelotudo, chupapija, que sana. El creador de contenido que... Ah, que dice grosería, insulta. Bueno, tienes razón. Todo el mundo se la lleva a Teorema, gafo. O sea, despierta de ese sueño, de esa realidad. Ponte a rapear bien. Ponte a rapear. Ve qué fue lo que te salió bien con Teorema. Y aplica eso más constante. Más constante para qué coño. Por lo menos no me tengas aquí tirándote hate. Porque no me tengas aquí tirándote hate. Y nada. Al final tampoco lo juzgo porque él crea que gana Divo. Cada quien, como te digo... Yo siento que a veces puede pasar esto de juzgar desde tus limitaciones. Y yo creo que el freestyle que él hace, como es basiquito, debe ver el freestyle de otra manera. Muy diferente a como lo veo yo, cabrón. Él dijo, yo no tengo los títulos de chute y asesino. Pero apuesto que tengo el respeto de ellos y la creabilidad. Porque me han visto batallando y me han visto improvisando. Me han visto improvisando. Por eso hace poco, cuando asesino estaba en el freestyle forum, que quiso poner un ejemplo. Dijo, yo veo al código improvisando y al Gavir improvisando. Y sé de dónde vienen las cosas y tal como lo hacen. Porque papi, es mucho rato en este game. Tú quieres venir a explicarme que no, la energía del en vivo y tal. Te falta mucho. Y yo gané la mía hace 600 años. Espero que ganes la tuya pronto también. Porque imagínate, van a pasarte 600 años. Y coño, maluco, que después te digan 600 años y no la ganaste. Así que espero que ganes la tuya también. Y nada, ¿qué más le podemos decir al D.O.? O sea, que se cuiden. Que se cuiden porque llego a pisar Argentina. Lo busco, güey. Lo busco nada más. En cualquier batalla. A mí para acá. Los cojo en primera ronda. Le doy una guasaca. No, cabrón. Pero es que, cabrón, no me la chiquea el ZZ. Porque es mejor que el Imedet el Divo. Nada, nada. De aquí, la gente que se vacila esto. Recuerde que hacemos stream todos los días. Muy pocas veces andamos papeando gente así. Pero bueno, y se prestó. Recuerda dejar tu like, tu comentario, tu compartida. Y unirte a la gay manía.